Adelante, adelante. Acá no está muy bien, nada que decir. Donde voy, gente que uno no los conoce, hasta los perritos. Los perritos nos vienen y nos acarician. ¿Qué otra cosa puedo decir? Toda la gente de acá es buena. Toda la gente es bonita. Es gente linda. No hay maldad, no hay maldad para nada. A mí lo que me sorprendió fue eso. Allá donde yo vivo, me dejás de la plata. Me dejás en la bicicleta y entras al almacén, salí no la tenés más. Acá, tres días, una bicicleta tirada ahí y bailan contra. Gracias. Y vamos a conversar entonces con la anteúltima. Después nos queda la nieta. No sé si es la nieta de alguna de ustedes. Bueno, pues no, díganos su nombre y si le gusta, Daniel, le hace bien el agua. María Ferreira me llamo. Sí, me gusta mucho y agradezco mucho al Instituto de Previsión Social todo lo que hace por los jubilados y pensionados. Me gusta mucho Carué. Estoy enamorada. Después en el hotel los atienden muy bien. Son una maravillosa gente. Todos los apreciamos, todos los queremos. Porque son buena gente. Me gusta mucho. Los felicito a ustedes por el programa que hacen. Y nosotros les agradecemos a ustedes presentarse aquí en Carué y compartir junto a nosotros y tratar de alguna manera que esto tenga color y que tenga color de verano. Gracias una vez más. Gracias a todos. Y los esperamos, los esperamos. Sí que los esperamos. En cualquier momento, radicarme acá. ¿Cómo no? ¿Verdad? Sí, no, sí. Nosotros somos de Ingeniero Burge, Loma de Zamora. ¿Cuántos vinieron en su contingente? Eh, vinimos 36 personas. ¿Cuántos vinieron? Nos vamos el jueves. ¿El jueves? El jueves. Y agradecemos a todo lo de Bienestar Social que nos ha prestado para poder venir porque de una manera u otra no iban a alcanzar acá. Porque cuesta mucho y es muy lejos. Así que estamos re contentas, aunque estamos todos divididos, pero estamos muy contentas porque no, todos nos sirven muy bien, la gente son muy cálidos. ¿Cuándo regresan? El día jueves. O sea, bueno, a ustedes muchas gracias y esto ya... Yo por teléfono ya dije lo que es Carué, es una hermosura, porque la verdad que no pensábamos que íbamos a encontrar así como esto. Y estamos muy agradecidos, muchas gracias por todo. Y van a salir adelante porque nosotros vamos a seguir viniendo, aunque somos pobres, pero nos vamos a dejar mucha plata, pero... Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Para FM del Pueblo, el 104.7 MHz y para Difusora Carué. ¡Gracias! ¡Gracias!